Sí, 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 definitivamente, Joe Biden deja la carrera presidencial, ya tocaba, era algo completamente evidente, pero él mismo, pese a sus dificultades, ya se ha dado cuenta. Bienvenidos a Libertad de lo que surjaste, es el noticiero giliprogre y vamos a hablar de que Joe Biden se acabó, o sea, se acabó de la carrera presidencial, sigue vivo, más o menos, pero bueno, ahí está. Pero antes vamos con las noticias de España y arredores. En Política y Economía ha salido la noticia de cuál es el partido político con mayor patrimonio económico, resulta que no son los ricachones del PP, sino PSOE. Salvo que no, que son los del PNV, o sea, el PNV es el que más pasta tiene, pero a nivel nacional sería el PSOE, pero es que le supera al PNV, que locura es esta. Luego, después iría PP, y luego parece que Vox, pero no, es Esquerra Republicana, y luego ya Vox. En delincuencia, el juez imputa al empresario Carlos Barrabés en la causa contra Begoña Gómez. El magistrado, que le interrogó el pasado lunes como testigo, lo cita ahora a declarar que hoy me ha investigado el 29 de julio por videoconferencia. A ver, la de cosas que puede llegar a salir de ahí, de momento, nada, pero a mí me parece super gracioso todo. Aunque un cargo de la UCM confiesa ante el juez que la cátedra de Gómez carece de justificación, no existe ningún expediente de idoneidad que avale la creación de la cátedra. Ha declarado Coelho de Portugal. ¿Qué es Coelho? ¿Coelho? ¿Coecho? No lo sé. Tres detenidos en Sevilla, Huelva y Manacor, por lanzar ciberataques prorrusos contra España y otros aliados de Ucrania. Estos ataques informáticos han sido organizados por el grupo hacktivista Noname 05716 entre paréntesis, concretamente esos dos números van entre paréntesis y el resto no. Bueno, yo qué sé. Nacido tras el inicio del conflicto bélico. Pues fíjate, tenemos aquí... Dios mío. Ojita o las noticias ahí importantes de los países, ¿eh? Una ola de calor sin poder comprar un ventilador. Para evitar que nos duela la cabeza, mi hija y yo nos duchamos. Más de 2,6 millones de niños viven en hogares que no se pueden climatizar adecuadamente en verano, ni siquiera con ventilador. Save the Children dice... Son un tercio de los menores de España. ¡Un ventilador! ¿No tienes un ventilador? Me lo estás diciendo en serio. Es que las duchas que te puedas dar extra para quitar el calor, seguro que valen más que un ventilador. Es que un ventilador en Amazon vale 17 euros. Es que no me creo que haya familias que no se puedan permitir un ventilador que te dura varios años. Que no es que te dure para ese verano solamente. Pero es que es un ventilador. Es que de verdad, no te flipes tanto, por Dios. 2,6 millones de niños a los que no se les puede comprar un ventilador. ¡Basta! ¡Basta de sensacionalismo, por favor! La fiebre ecologista llega a los hoteles 350 euros la noche y me hacen sentir culpable por limpiar mi habitación. La Agenda 2030 o el Foro de Davos siguen justificando recortes en el Servicios Básicos bajo el pretexto de la sostenibilidad. Y te ponen ahí el cartelito verdecito de, por favor, arregla tu habitación, que así pues ahorramos. Estoy ya, madre mía, no te digo hasta dónde, de las chorradas ecologetas. Y es que el gobierno usa continuamente el ecologismo diciéndote que te tiene que salvar la vida. Y con eso pues lo que haces es subir impuestos. Porque se ve que subir impuestos elimina CO2 de alguna forma que desconozco. Es fantástico porque, claro, ponen un impuesto al CO2 para que la gente consuma menos los productos que se hacen con... O sea, que se emite CO2 al producirlos. O sea, todos, absolutamente todos. ¿Y qué pasa con ese dinero que se recauda para evitar el aumento del consumo? Que lo consume el Estado. ¿Sabías que si el Estado gasta dinero no emite CO2 aquello que compra? O sea, al final es un impuesto absurdo porque el consumo no varía, simplemente cambia de manos. Simplemente el Estado consume más que tú. Pero es que el Estado contamina lo mismo incluso más. Es que no tiene ningún sentido. Esto por parte del Estado, pero es que por culpa de las empresas te vienen con la excusa de... No, mira, ahora tu bolsa de patatas tiene menos patatas porque producir patatas emite CO2. Por lo tanto, por ecologismo, ponemos menos producto en nuestros productos. O límpiate tu habitación porque es que si lo hacemos nosotros, nosotros consumimos CO2. ¡Tú no! Y esto es la excusa para todo. Vas a un centro comercial o vas a cualquier sitio y el aire acondicionado en mínimos. O sea, que hace un calor que flipas. No, pero es para ahorrar, ¿eh? No es que te demos un peor servicio para ahorrar costes, sino es por ecologismo. Es que es para ahorrar para el CO2 y todo eso. ¿Sabías que lamerme los huevos no emite CO2? En internacionales ya hablan de que el ajuste de mi ley da sus frutos. Argentina ya regresa a tasas de crecimiento positivas. Aunque realmente ya expliqué, con los datos que habían salido, que esto es entre comillas porque sobre todo el repunte se refiere a que comparado con el mismo mes del año anterior, pues como había habido sequía, no se había producido tanto. Y este año como no hay sequía, la cosa mejora respecto al mes aquel. Entonces, ya veremos. Donald Trump habla con Zelensky por primera vez en cuatro años y promete una negociación y el fin de la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania no insiste en el apoyo vital de los partidos estadounidenses y de las cámaras para hacer frente al terrorismo ruso. Es que es muy fácil decir, sí, sí, si salgo presidente solucionaré todas las guerras. Que sí, que Donald Trump ha hecho blablabla, pero no nos flipemos, por favor. Quitada de la vida de un disparo en la cabeza, Irina Farion, exdiputada ultranacionalista ucraniana. Siempre en los países tienen que poner el ultra de algún modo cuando alguien no es de izquierda, ¿sabes? El Ministerio del Interior, Ucrania, no sostiene que la quitada de vida cometida el viernes en el blip, no sé pronunciar eso, en el oeste del país, había sido planificado con bastante antelación. Bueno, ¿qué van a decir ellos? Claro, ellos evidentemente lo van a vincular a la guerra y a Rusia y todo. Aunque, a ver, muy probablemente... Multan a una periodista a pagar 5.000 euros por mofarse de la estatua de Giorgia Meloni. La primera ministra emprendió acciones legales contra Giulia Cortese. Y esto supongo que aquí pone que para que publicase lo que el juez ha considerado dos tweets difamatorios que la avergonzaban. Libertad de expresión, por favor. Es que esta generación de cristal progre y conservadora, vergüenza ajena. Y ahora vamos con la noticia del día, y es que el presidente estadounidense, Joe Biden, decide abandonar la carrera a la presidencia de Estados Unidos. Biden envía una carta para anunciar su dimisión como candidato demócrata a la presidenta de Estados Unidos. Bueno, la carta la ha puesto en Twitter y hemos visto que se pira. Se ha dado cuenta porque es que ya tocaba. Evidentemente el resto de personas se han dado cuenta porque, bueno, no tiene la cabeza estropeada. Y a él le ha costado un poquito más, pero al final ha llegado a la misma conclusión. Y es que no creo yo que sea buena idea poner de presidente a un tipo que no sería capaz ni siquiera de aprobarte un psicotécnico del carnet de conducir. O sea, una persona que no puede aprobarte un carnet de conducir, que no tiene la coordinación suficiente, que no puede hacerlo, ¿cómo va a gestionar todo un país? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que me pregunto yo y muchísima gente es, ¿y ahora qué? ¿A quién van a poner? Porque no lo puedes poner a dedos. O sea, esto se hizo unas primarias y salió Biden de la votación de la gente del Partido Demócrata. Y además de que hay vinculado a él un montón de donaciones. Si lo quitan, tienen que devolver esas donaciones. Y ahora que ponen a Kamala Harris, que es incluso menos popular que Joe Biden, ¿qué va a poner ahora Hillary Clinton a todo esto que sería muy gracioso? ¿Michelle Obama? ¿Quién? O sea, estoy de verdad deseando saber cómo la van a liar los del Partido Demócrata. Ya te digo yo que si es Kamala Harris, se va a comer un mojón peor que Joe Biden. Porque es que, si en las primarias votaron más a Biden, imagínate poner a la segunda... A la segunda... Es que no, es que no. Y Michelle Obama, pues no hay donaciones para ella. Tendría que retirarlo todo. Es que ni si... Tendría que devolver las de Joe Biden y las de Kamala Harris. Y una barbaridad de cosas por ahí. De verdad, mala opción que se va a meter el Demócrata. O eso espero, por lo menos. Es mi ilusión en la vida. De verdad, yo voy a seguir comentando todo esto. Estoy deseando que salga. Por lo menos, todo lo que se va a hacer es que se va a reunir otra vez el Demócrata y van a votar los delegados y los superdelegados. Y entre ellos van a elegir a quién ponen. Exactamente igual que en las primarias. Porque al final todo es por los superdelegados, que tienen 5.000 veces más votos que tú. Bueno, tú no. Que tú no. Como tú. Por favor. Que los pavos estos afiliados al Demócrata y todo eso. Entonces, al final el Partido Demócrata se elige al candidato entre la camarilla de los que están arriba. Y en el Partido Republicano no pasa eso. Fíjate que les llaman elitistas y todo eso, pero no tienen los superdelegados estos, que es que es una verdadera locura. Pero bueno, a ver qué pasa con todo esto. Porque fue ese tan divertido. Suscríbete si te interesa saber todo lo que va a ir pasando, que yo te lo voy a ir contando. Un saludo, un piquito. Y nos vemos.